Un ejército de gigantes emerge de la espesura. Su avance levanta nubes de polvo que secan sus bocas, pero deben seguir adelante. Algunos de los búfalos parecen tomarse su tiempo, pero el rebaño sigue empujando. Su misión, alcanzar la llanura de inundación del majestuoso río Chobre. Comer, socializar e incluso aparearse. Todo debe hacerse sobre la marcha. Hace miles de años, toda esta región del norte de Botsuana estaba sumergida bajo las aguas de un lago gigante. Pero ahora, esta es una tierra sedienta, donde la vida gravita en torno a unos pocos y vitales puntos de agua. Aquí, todos los animales deben acatar las reglas de la vida en África después del diluvio. El delta de Locabango está salpicado de bosques. El delta de Locabango está salpicado de bosques. A menudo, gracias a los montículos construidos por las termitas, crecen árboles espectaculares que proporcionan sombra y refugio para todo tipo de animales. Fue en estos bosques donde encontramos por primera vez a Mamachaba, la hembra del leopardo. Ella nos permitió observar su vida familiar con tal confianza que a veces nos recordaba a nuestros gatos domésticos. Pero, cuando se trata de cazar, es mucho más discreta. La última vez, la dejábamos cuando dirigía su atención hacia unos impalas lejanos. Con su cachorro descansando en la relativa seguridad de una rama alza, ella desapareció en la espesura, como si tuviese una mágica capa de invisibilidad. En un territorio cercano, otra hembra del leopardo lleva a cabo una demostración del arte del rececho. Se mantiene tan inmóvil que solo las hojas movidas por la brisa nos recuerdan que el tiempo no se ha detenido. Entonces, avanza unos metros más. Los impalas no parecen asustados, pero tampoco totalmente tranquilos. Y ella sopesa la situación. No solo su lenguaje corporal, sino sus ojos revelan su conflicto. ¿Debería seguir acercándose? Efectivamente, cruza otro tramo de terreno abierto. Y se oculta en la hierba alta. Pero entonces, vemos que ha girado 90 grados. Y está caminando hacia los otros. ¿Se ha dado por vencida? No. Ha decidido abordarlos desde otra dirección, ocultándose tras unos arbolillos que le permitirían saltar prácticamente sobre los impalas. Mientras los antílopes son vigilados por un par de jóvenes cigüeñas de pico ensillado, el felino se acerca centímetro a centímetro al rebaño. Ella está tan cerca, pero considera que el momento aún no ha llegado. Algunos impalas cruzan el canal ante las cigüeñas. Pero la mayoría permanece indecisa. A medida que el sol va subiendo, ella corre peligro de sobrecalentarse. Y entonces, con los impalas al alcance de un salto, decide abortar la misión. Su presencia sospechada, pero no del todo detectada. Se retira a una sombra cercana, donde se tomará su tiempo para considerar su siguiente jugada. Para nosotros, presenciar su flexibilidad y control, nos ha brindado un asomo de la naturaleza profunda de un leopardo. Tal vez el depredador más eficiente del Delta sea el Licaón. Mientras los cánidos se mueven por la sabana, los demás animales reaccionan de distintas maneras. Esta jirafa no parece asustada, pero tiene toda la intención de no perderlos de vista. En su avance, los Licaones pasan frente a unos ñúes que consiguen controlar su nerviosismo. Pero los impalas no intentan disimular su miedo. Para ellos, más vale prevenir que lamentar. Pero esta manada en concreto no está ahora tan interesada en cazar como en beber. Acompañados de sus cachorros, se reúnen a la orilla del abrevadero. Uno de los cachorrillos destaca por su color casi uniformemente dorado. Pero por lo demás, es tan juguetón como sus compañeros. A correr hacia otro patio de juegos. Gracias al juego y al ejercicio constante, un día estos cachorros se convertirán en cazadores veloces y poderosos, como sus padres. Todos quieren jugar con los cachorritos más jóvenes, pero los más crecidos parecen tener demasiada energía. Perseguir buitres podría ser un ejercicio entretenido. Sin embargo, los buitres no se van muy lejos. Cuando los cachorros exhaustos se duerman, las aves pueden volver a buscar restos de la comida de la manada. A una distancia segura de los micaones, los jóvenes impalas también queman el exceso de energía. Los machos se dedican a simulacros de combate. Mientras tanto, los micaones recorren la sabana en busca de cualquier ocasión fortuita de caza. Ellos levantan muchas presas que finalmente consiguen escapar. Pero los cánidos persisten a lo largo de todo el día. Con el tiempo, habrá algún impala que no córra lo bastante rápido. Tal es la esencia del licaón. Tierno, inteligente, atlético y un predador despiadado. No podemos tenerlo uno sin lo otro. Al amanecer, una hiena sigue su olfato en busca de bajas recientes. La presencia de este joven carnívoro no causa mayor preocupación a las cebras que pastan cerca. Bajo el sol de la mañana, las tragedias del día anterior parecen diluirse tras un velo dorado de esperanza. Los animales salvajes conocen el secreto para aprender de los peligros pasados mientras viven totalmente en el presente. Los depredadores forman parte de su realidad y no se puede vivir permanentemente aterrado. Gracias, hemos Jazz. El Práx sostenido decommunica de las hemas Los márgenes de los canales siguen siendo el punto de encuentro de todo tipo de animales. Pero también son el lugar donde la vida y la muerte se encuentran en un abrazo perpetuo. Los pequeños cazadores atrapan a sus presas diminutas. Pero estas orillas encierran peligros para animales de casi cualquier tamaño. Por la tarde, Mama Chava la leopardo ha atrapado un impala y ha escondido el cuerpo entre los arbustos. Mientras ella se alimenta, su cachorro, ya saciado, descansa cerca. Mama Chava no está del todo tranquila y mira hacia arriba como pensando en subir su presa. Ella la arrastra hacia el tronco y sus pupilas dilatadas muestran su nerviosismo. Entonces, decide trepar sin la presa. Puede que su estómago lleno constituya de por sí suficiente peso adicional. Ella se acuesta y descansa, mientras la tarde deja paso a la noche. Música Música Con la noche llega una sorpresa. Los licaones emergen de la oscuridad. Si nunca carroñean. Pero ahora localizan la presa rápidamente y se apropian de ella. Con eficiencia asombrosa despachan la carroña en cuestión de minutos. La madre no puede hacer nada más que mirar desde su rama. Pero entonces nos damos cuenta de que hemos perdido de vista al cachorro. Si los licaones lo encuentran no habrá posibilidad de huir. Con gran alivio lo localizamos a salvo en lo alto de otro árbol. A medida que los pastos próximos a los canales se van agotando, los búfalos se desplazan cada vez más lejos tierra adentro. En busca de hierba. Lejos del delta se adentran en zonas de arbustos y bosques donde la fauna está más dispersa. Kilómetros de tierras secas nos recuerdan una época en la que no existía un delta de Locabango que rompiese su monotonía. Pero las llanuras prehistóricas del norte de Botsuana eran cruzadas por varios ríos que fluían desde el norte. Ahora sus cursos han cambiado totalmente, pero existe un gran curso de agua, el chove, que nos ofrece una idea de cómo sería la vida alrededor de los antiguos ríos del Kalahari. Hace miles de años una serie de fallas geológicas hicieron que grandes extensiones del terreno se hundiesen, bloqueando los cursos de los ríos. Un conjunto de fallas dio origen al delta de Locabango. Otro desvió el curso del cuando, dando origen a lo que hoy conocemos como el chove. En la actualidad, la línea de falla se manifiesta como un escarpe que flanquea la margen meridional del valle del chove. Las aves acuáticas, como estos cormoranes y aningas, encuentran un paraíso en el chove. Aquí no hay escasez de peces y, a menudo, el problema es cómo tragar una presa especialmente voluminosa. Finalmente se sumerge para seguir pescando. Durante la estación seca, los picotijeras sobrevuelan los bancos de arena que emergen en las islas del chove, donde anidarán. Aquí, cada centímetro de terreno es valioso y lo defienden con celo. Los abejarucos menores y los de frente blanca hacen sus nidos en los taludes de arena. Ellos capturan en pleno vuelo insectos tan ágiles como esta libelula. El martín pescador pío forma colonias que también excavan sus nidos en estos taludes, al igual que el diminuto martín malaquita, que no pesa más de 15 gramos. El martín pescador gigante es 25 veces más pesado que el malaquita. Y sin duda, es el martín más formidable de toda África. También anida en los taludes. Y como todos los demás, tiene motivos para preocuparse cuando el varano del Nilo merodea por la zona. Este enorme lagarto no vacilará en devorar los pollos o huevos que encuentre. Incluso puede saquear los nidos del cocodrilo del Nilo. Los cocodrilos, por su parte, toman el sol con total abandono, sin inmutarse ante la posibilidad de ser pisoteados por los elefantes. Pero cuando despiertan y se sumergen, se convierten en un peligro invisible, que puede emerger en cualquier momento para sorprender a animales desprevenidos, como estos facoceros. Los facoceros no solo vienen a beber. También les encanta la vegetación tierna de las orillas. Otros animales asumen riesgos adicionales y cruzan a las islas del río para alimentarse de sus hierbas nutritivas. Los carnívoros también se aproximan al río, tanto para calmar su sed como para aprovechar cualquier oportunidad de cazar o carroñear. Estos licaones del chove avanzan decididos en una dirección, mientras que una hiena manchada se apresura en la opuesta. Sus caras manchadas de sangre y sus estómagos llenos muestran que han comido hasta saciarse de alguna presa reciente. La hiena se ocupará de los restos. A medida que los cánidos atraviesan la llanura de inundación del chove, en su camino de vuelta a la Madriguera, son perseguidos por cebras empeñadas en alejarlos de sus potros. Una cebra adulta es un animal formidable. Más de 300 kilos de músculo modelados por la evolución para correr incansablemente, pero que también pueden partir la quijada de un carnívoro con una coz bien dirigida. Los licaones permiten mansamente que las cebras los escolten fuera de la llanura, y hacia la espesura, donde los cachorros les esperan. Las pintadas vulturinas madrugan en el chove, y rebuscan semillas en el suelo polvoriento. Las pintadas vulturinas madrugan en el chove, y rebuscan semillas en el suelo polvoriento. En la llanura, cientos de abejarucos carmesí sobrevuelan sus colonias de anidamiento. Pero ellos necesitan posaderos adecuados desde los cuales lanzar sus vuelos de caza. Algunos posaderos son especialmente populares. Estos abejarucos están entre las aves más ágiles, pero el azor lagartijero es capaz incluso de cazar abejarucos en vuelo. Los pigargos bocingleros se posan cerca del río, siempre listos para capturar algún pez. Pero a veces, vuelan en pos de presas más inusuales. Este está persiguiendo a una cigüeña de pico amarillo. Pero esta finalmente logra escapar. Los bosques que flanquean el valle son recorridos cada día por cientos de animales que buscan acceso al río. Los bosques que viajes de la provincia. El sable es tal vez el antílope más majestuoso de África, pero es muy tímido y se siente vulnerable en el terreno abierto junto al río. Para el sable, este lugar resulta demasiado transitado. Cualquier sonido sospechoso puede hacer que salga galopando tal vez arriba. De vuelta en los bosques secos, se siente lo bastante seguro como para permitirse una relajante siesta comunal. El antílope ruano es un pariente cercano del sable, pero aún más grande, aunque igual de remiso a dejarse ver en terreno abierto. Los impalas, en cambio, pasan mucho tiempo tranquilamente en la llanura de inundación. La llanura del chove es mantenida por las inundaciones anuales que impiden que crezcan árboles, al tiempo que proporcionan un suelo fértil para la hierba. Los herbívoros vienen desde muy lejos para aprovechar estos pastos. Y entre ellos se encuentran los elefantes, que visitan regularmente las islas del chove. Por la tarde, suelen nadar de vuelta a tierra firme. Los herbívoros vienen desde muy debajo del olivo. Los herbívoros vienen desde muy debajo de las hierbas. El atardecer encuentra a las jirafas, cebras e impalas, deambulando por la llanura expuesta. Con la llegada de la oscuridad, deberán ser muy cautelosas ante los carnívoros que recorren estas llanuras. Pero los bosques cercanos tampoco están libres de peligros. Esta leona vigila la llanura desde su atalaya, mientras un leopardo deja pasar la última luz del día antes de iniciar su ronda nocturna. Mientras se desplazan discretamente por el bosque, los leopardos, como esta hembra con su cría, son siempre cuidadosos. En un lugar con tantos competidores, ellos se apresuran a subir sus presas a las ramas. Pero los árboles no siempre son seguros. Al pie de una acacia en cuyas ramas tiene su presa, esta hembra de leopardo llama a su cachorro, pero no obtiene respuesta, y decide investigar. La traviesa cría solo quería jugar al escondite. Pero a medida que se acercan a la acacia, la madre cada vez está más tensa. Claramente, ella percibe una amenaza. Gruñe y sisea, pero el cachorro se lo toma como una invitación para seguir jugando. Entonces, ella se escurre furtivamente. Ningún otro animal puede hacer esto como un leopardo. Y sin embargo, recordando a Mama Chava y los licaones, nos preguntamos, ¿no estarían más seguros en los árboles? La respuesta es simple. En este caso, la amenaza proviene de una tropa de babuinos, y los monos podrían acorralar a los leopardos fácilmente en las ramas. Esta madre no está dispuesta a dejarse atrapar en una situación semejante. Observar una tropa de babuinos es como ver una obra de teatro con un reparto completo de personajes. Ellos muestran todo el rango de estados de ánimo, desde contemplativo, hasta juguetón, hasta directamente pendenciero. Si eres un babuino, aprendes rápidamente a precaverte del humor cambiante de tus amigos. Sin embargo, el pegamento que mantiene unida la sociedad de los babuinos es el afecto que todos los miembros de la tropa muestran hacia los más pequeños. Los babuinos encuentran gran parte de su alimento, como este fruto del árbol mangostín, en el bosque. Pero también saben explotar la vegetación acuática en los márgenes del río. La vida familiar de los babuinos resulta siempre entretenida y a menudo entrañable. Pero los grandes machos son extremadamente peligrosos y muy defensivos de su tropa. De manera que cualquier felino sensato será cauteloso ante su presencia. A diferencia del cachorro del leopardo, estos jóvenes leones no crecerán en solitario con su madre. Tienen primos de diferentes edades con los cuales jugar y varias tías protectoras de las cuales aprender. Es llamativo que leones y leopardos, estando tan emparentados, tengan sistemas sociales tan distintos. Pero son esas diferencias en comportamiento las que les permiten compartir territorio aquí, en el Valle del Chor. Por su situación, estos bosques reúnen a animales provenientes de ambientes diferentes. pero hay un animal en particular al que difícilmente esperaríamos encontrar aquí. se trata de un auténtico fantasma, rara vez visto en ningún lugar. la hiena parda. La hiena parda. Este tímido carnívoro se encuentra normalmente en tierras secas. Pero cruza esta zona fronteriza en el curso de sus rondas en busca de alimento. Según Camina, pasa enfrente de una bandada de pintadas, cuyo talante despreocupado sugiere que no hay peligros cerca. Pero en esta zona también tiene su cubil una manada de leones. Por ahora, simplemente disfrutan de su vida familiar. Pero según se estiran y se preparan para la acción, muy bien podrían despachar a una hiena parda descuidada. Con mandíbulas enormemente poderosas, la hiena tiene una mordida más fuerte que la de cualquier felino. Pero en una confrontación con una manada de leones, no tendría ninguna oportunidad. No parece tener preocupación alguna. Pero sus sentidos prodigiosos le avisarían de cualquier perturbación. Moviéndose en total silencio, pronto se pierde en el bosque, que se sume en las tinieblas. Con la creciente oscuridad, las pintadas ya no se sienten seguras en el suelo. Así que se dirigen a sus posaderos nocturnos, como este baobab. El amanecer encuentra a los búfalos cruzando el escarpe cubierto de bosque. Su peregrinación está marcada por las nubes de polvo y el tronar en sordina y el tronar en sordina de cientos de pezuñas. A medida que caminan, cruzan diversos ambientes llenos de vida animal. A la vista del río, libélulas y mariposas revolotean, incluso en pleno invierno austral. Atrayendo la atención de aves insectívoras, como el abejaruco de cola de golondrina, la carraca de pecholila o la cosifa de geuglín. Los estorninos de oreja azul son una de muchas aves que busca insectos entre el estiércol de los grandes herbívoros. Esos insectos también atraen a las mangostas. Pero concentrarse demasiado en la comida puede tener un precio. El águila marcial no perdona una distracción y el cazador se convierte en cazado. A medida que suben las temperaturas, los elefantes buscan la sombra para pasar dormitando las horas de más calor. El acceso a las menguantes sombras está disputado y puede llevar a peleas, como en el caso de estos kudus. Finalmente, los animales se resignan a compartir las sombras, incluso con otras especies, y se echan a descansar. Realmente, no hay mucho más que se pueda hacer a esta hora del día. Incluso en el río, cuando el sol aprieta, la mayoría de los animales grandes prefieren ahorrar energía. Pero cuando la tarde empieza a refrescar, se reanuda el tráfico alrededor del río. El chove crea una explosión de vida en una zona que de otro modo sería casi estéril. Los animales vienen atraídos por la abundancia, pero muchos pagan el precio definitivo. Los cambios estacionales crean un pulso que dicta los movimientos de los animales hacia y desde el río. Pero cuando esos ritmos establecidos cambian, las apuestas suben para todos los que frecuentan las valiosas fuentes de agua del norte de Botswana. ¡Gracias!